Hola mis niños y niñas perdidos, bienvenidos de nuevo a un vídeo en el país de nunca jamás. Hoy nos vamos a acercar al Walt Disney Studios, concretamente al Avengers Campus, para ir a degustar una comida deliciosa al restaurante que tenemos aquí de buffet libre llamado Pink Kitchen. Está justamente enfrente del Spiderwear Adventure, que lo tenéis justo a la derecha y el restaurante a la izquierda. Cuando entráis a la zona del Avengers Campus, este restaurante de Pink Kitchen está ambientado en la película de Ant-Man y la Avispa. A la entrada vais a ver como una forma de túnel cuántico, simula el túnel, ya sabéis, el que tienen en la segunda película. Y además pone un letrero que dice, los problemas decrecen pero las soluciones engrandecen. Y luego, bueno, nada más entrar vais a ver unos tubos de color azul y rojo, ya sabéis, como las partículas de Pink que agrandan o empequeñecen. Y luego en la pantalla vais a ver comida que agranda de repente, muy pequeñita y se hace muy grande. Y debajo los cocineros preparando los suculentos platos que vamos a degustar. Está todo súper delicioso, ya vais a ver. Además, todo el restaurante tiene una decoración de Ant-Man y la Avispa. Podéis ver un montón de carteles con Ant-Man grande, la Avispa pequeña. Podéis ver cosas de comida gigantes como un donus, un queso, unos vinos. Tenemos, tenéis tanto a la derecha como a la izquierda, un montón de carteles con todos los dibujos para que disfrutéis de una velada súper marvelita. Cuando vayáis a la mesa, os van a poner, bueno, pues una mesa o bien para dos, para cuatro, hay de todos los tamaños. Y os pondrán o en la ventana o, bueno, pues cerca más de lo que es el buffet. Nosotros nos tocó muy cerca del buffet, no estuvimos muy a gusto, pero bueno, es lo que hay. No, estaba lleno y no se podía hacer nada. Luego en las mesas teníamos estos manteles súper divertidos que te puedes entretener con ellos mucho rato. Vamos con la comida. Podíamos encontrar muchas cosas como pasta, hamburguesas, patatas fritas, lo típico, ¿no? Un poco así americano, bueno. Podéis ver también cosas sanas, ¿vale? Hay ensaladas, hay coliflor. En las ensaladas además te podías hacer tú como quisieras. Tenías huevo cocido, tenías cebolla, tenías pimientito, bueno, zanahoria. Había un poquito de todo, jamón. Había también estos rollitos así como de lechuguita y cositas. Los platos también estaban muy guays. Y luego, bueno, pues teníais como vinagre, aceite y, bueno, salsas para lo que son las ensaladas. Había nachos, bueno, un montón de tipo de ensaladas, salsas. Podías hacerte lo que tú quisieras a tu gusto y eso es lo mejor porque yo creo que lo rara que soy. Luego podíamos encontrar lo que es tamaños gigantes de perrito caliente. Pero luego también podías coger trozos chiquitines, ¿no? En cuanto veías comidas gigantes, pero luego podías coger en miniatura trozos de esa comida. Luego también te cocinaban macarrones con diferentes salsas en el momento. Estaban súper, súper ricos. Podías encontrar, pues eso, trocitos más pequeños de hamburguesas. También había hamburguesas minis. Con unidades subatómicas. Luego también había, pues, otros tipos de comidas un poco más especiales. Solomillitos de trigo. Había alitas de pollo frito. Eso le gusta yo creo que a casi todo el mundo. Había cositas con verdura, que eso también se agradece. Había gambas salteadas, judías verdes con cebollita. Estas no las probé, pero seguro que estaban muy ricas. Y luego podíamos ver también muchas carnes, había cerdo. Luego había, bueno, otras cositas así. De coliflor había muchas cosas, no sé por qué. Había así una tortita vegetal. También podíamos ver el salmón glaseado con especias. Patatas asadas. Estas súper ricas, pequeñitas. Y muy sanas también. Luego había una crumble de verduras. Y por supuesto había como paella. No era una paella muy paella, pero estaba bien. Las salchichas estaban desaparecidas. Se ve que a la gente les encantan. Luego había panes también para que pudieras coger. Porque yo soy muy de pan. Y bueno, pues había para elegir un poquito entre, con semillas y normal. Después había otra zonita también en la que podías coger cosas para la ensalada. Sobre todo cosas de ensalada había bastantes. Había mucho de queso, muchas salsas, lechuga. Había también estos picatostes que se echan en la ensalada César. Vinagre balsámico. El queso estaba delicioso. Cualquier queso, el brie. Además a mí es que me parece una auténtica pasada. Ese del quesito de pepper no lo probé. Había unos aceites especiales también, como aceite de pistacho. Pero tampoco lo he probado, porque seguro que no me iba a gustar. Y bueno, los postres eran una fantasía. Había ahí para elegir, pero muchísimo. La tarta de nuez me gustó un montón. O sea, me gustó. Y luego los pastelitos de zanahoria con el dibujito de la partícula PIM. Estaban deliciosos. Para mí, mis favoritos. Porque me encantaba la tarta de zanahoria y estaban deliciosos. Luego había como de pera. Había también de lima. Eso a mí me gusta menos. Yo no soy muy de frutas. Pero bueno, fresa y así están bien. Había también salsas para echarse. Y un maxi pastel gigantesco con todo manchado de azul. Ese lo probé, estaba bueno. Luego había como frutitas. Vaya. Y también unos mini bocaditos así rojitos. Había también una fresa gigantesca. Que claro, era un pastel. Entonces tú ibas cortando trocitos. Un pastel de chocolate. Buah, el pastel de chocolate. Que bueno. Un maxi donut también gigante. Entonces tú vas cogiendo trocitos. Que están partidos. La tarta esta de fresa súper buena. Había donuts normales también. Y había una tarta gigantesca en forma de galleta de Oreo. Pero he de decir que no sabía a Oreo por ningún sitio. Era como un bizcocho con nata. Simplemente. Me decepciono un poco, la verdad. Me esperaba un sabor así de Oreo. Ya que simulaba una galleta gigante de Oreo. Y luego bueno, había también gelatina azul. Que era muy original. Y bueno, yo me eché un poquito de todo. Me puse una hamburguesa. Unas alitas. Unas patatas. Un poco de macarrones con queso. Que estaban buenísimos. Eso es lo que más me gustó de todo. Porque me encanta la pasta. Después probé un poco de gambitas. Un perrito caliente pequeñito. Unas tortitas vegetales. No estaban mal. En general. El perrito me gustó mucho también. La verdad. Las gambas sí que un poco menos. Porque no soy de pescado. Pero bueno, quería probarlas. Y la tortita vegetal sin más. De los postres me gustó mucho el bizcocho azul. La tartita de nuez está muy buena. El bizcocho Oreo me decepcionó. Como os he dicho, la de zanahoria buenísima. Y bueno, los pedimos para beber agua del grifo. Porque es gratis. Eso es lo mejor. Ah, y los saleros y demás eran con formas de probetas. Que era súper divertido. Súper original. Me encanta. Y bueno, pues esto es todo lo que vimos en el Pink Kitchen. Todo lo que había. Y bueno, espero que lo disfrutéis cuando vayáis. Porque seguro que os va a gustar mucho. Sobre todo a los niños pequeños. Es uno de los restaurantes que más les puede gustar. Porque hay mucha variedad. Y como puedes comer lo que quieras. Pues se agradece. Porque en los de carta es muy cerrada. Entonces si eres muy especialillo con la comida. Pues lo tienes mal. Entonces los de buffet libre. Son los mejores para estos casos. Para personas un poco más raritas como yo. Así que nada. Espero que me dejéis algún comentario. Y un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.